El concurso de Miss San Lorenzo Las políticas siempre serán recibidas Lastimosamente hay algunas que no tienen fundamento nada más No puedo decir que estaba cocinado porque imposible cocinar cuando hay 12 jurados Además no existe ningún reglamento, nada que me impida a mí presentarme como ciudadana Al mirar su vestido me di cuenta que sí, que ya era la ganadora El vestido que ella se había probado ese día conmigo no era ese Era el vestido que cuando yo llegué le pregunté a la señora ¿Será que me puedo probar ese vestido porque ese me gusta? Y esa noche le vi con el vestido que yo quería usar El más lindo, el más resaltante y creo que era acorde al certamen No me dieron ningún favoritismo porque en ningún momento se me dio ningún privilegio Fui última a ver el vestido Los últimos eran los primeros, se cumplió conmigo porque justamente encontré un vestido divino Así es por eso a una de las chicas le confeccionaron un vestido a medida ¿Es la mis redes sociales? Sí, ellas Miembros del jurado eran 11 conformada, la mesa conformada por 11 jurados Concejales calificando para un certamen de belleza creo que no va Y obviamente que voy a conocer a gente con quien siempre me cruzo, voy a tener que saludar Y ahí todos me saludaron porque todos me ubican, todos me conocen y todos me daban su apoyo La ganadora no está preparada culturalmente La verdad que no porque erró la pregunta que se le hizo la noche del certamen Era el nombre de las calles, ruta número 1 y ruta número 2 Cosa que respondió la ruta número 1 Carlos Antonio López Y es Mariscal Francisco Solano López No sé a quiénes convencí pero de que convencí a todos los jurados es evidente De verdad por eso me coronaron a mí Estuvieron participando también 5 chicas que tenemos entendidas que son menores de edad Fueron 3 chicas que tenían 16 años, una de 15 y otra que tenía 17 años Hay varios certámenes demasiado, acorde a la edad, de cada una Mi adolescente San Lorenzo que hubo hace poco Y los menores de edad que se presentaron, sí, habían Si se siente capaz, si se siente preparada para presentarse adelante ¿Cuál fue la función de ese desfile dentro de la Junta Municipal? Yo tampoco no entendí tanto esa función de por qué teníamos que pasar frente a esos concejales Conste que hicieron un video Dijeron vulgaridades mientras estaban filmando Demasiado incómodo No deberían mostrarnos porque no somos ninguna mercadería Creo que nosotros no somos ninguna cosa, ningún objeto Para que nosotros estemos desfilando para ellos y ellos estén opinando sobre nosotras En realidad las voces que se escuchan son de las personas que estaban a los alrededores Pero en ningún momento hubo ninguna falta de respeto No nos exhibimos, no fuimos tratadas como objeto, así como están tachando Lo único que quiero resaltar es que en ningún momento hubo ninguna falta de respeto de ellos hacia nosotros ¿Fuiste la mejor? Claro ¡Qué fuerte! Bueno, veíamos entonces a la Miss San Lorenzo Y a las Miss Redes indignadas por una cuestión de vestido y demás cosas con la Miss San Lorenzo Bueno Tengo una consulta con relación a los miembros del jurado ¿Fueron los 11 concejales? No, no, no ¿Fueron los miembros del jurado como fue? Por favor aclarame, Carlos Gómez Consejales, Presidente de la Junta y también invitados También invitados Porque yo vi a una Modelo también incluso Sí, a una ex-modelo A mí me parece que… Modelo y periodista Karina Cardoso Me parece que la Miss Redes tiene una confusión mental muy importante en este caso Porque ella se confundió Creo que ella se quería candidatar para Miss Literatura o algo Se ofende porque la hacen desfilar Se ofende porque la tratan como una cosa Hermana, ese es el objetivo de los desfiles y de los certámenes de belleza O sea, si no te gusta eso, no tendrías que haber participado Y segundo O sea, Miss Redes, Miss Community Manager, todo bien Pero para concursos de belleza tampoco, ¿entendés? No te podés ofender porque ganó la otra chica, Elena En este caso que obviamente tiene más cualidades Por no decir otras cosas y no ser maleducada ni mala Bueno, acá la verdad que si vamos a... Tenemos este material que tenemos de fondo, estamos viendo Ahí está, este es el desfile A ver, es esto lo que me hace un poco de ruido Imagínense ustedes utilizar la sede de la Junta Municipal de San Lorenzo Como una pasarela A ver, Carlos, a ver, para graficar Esto es como el parlamento de cada municipio Exactamente Aquí se sesiona normalmente con la Junta Y se utilizó de pasarela O sea, es esto lo que me distorsiona un poco ¿Cuánta Víctor Flores? Aquí, en este mismo lugar En este mismo lugar que se utilizó como pasarela Señores, San Lorenzano se vota por mayores impuestos para ustedes Por mayor patente comercial Por mayor control por parte de los funcionarios de Albino Ferrer Y otras cosas Bueno, se utilizó como pasarela Imagínense ustedes con tantos problemas acuciantes que tiene la ciudad de San Lorenzo Nombrábamos algunos La gente está bastante molesta con la administración No solo de Albino Ferrer, sino también de la Junta Municipal Que tengo entendido que es mayoría colorada Imagínense ustedes en qué invierte su tiempo la Junta Municipal En convertirse en pasarela para un concurso de belleza Ahora, entiendo, en honor a la verdad Entiendo que Albino Ferrer salió a criticar este hecho por parte de la Junta Pero hay mayoría colorada en la Junta Salió a criticar Albino Ferrer el intendente Lo realizado en la Junta Municipal ¿No se le pide permiso para este tipo de cosas? No, no, al presidente de la Junta sí Al presidente de la Junta sí, no hacía el intendente de San Lorenzo No está informado entonces Ahora, digo una cosa Volviendo, ahí está, mira, Junta Municipal Ahí está el presidente va veando Orden del día Recibir a las chicas más lindas de San Lorenzo y elegir cuál será nuestra misma Vuelvo al origen de todo Todos los años se realiza Miss San Lorenzo Que por cierto, el evento en sí se realizó en el Teatro de la Municipalidad Genial, como debe ser Se realiza todos los años Normalmente hay representantes Funcionarios de la Municipalidad Del Departamento de Cultura y demás Hay invitados Hay periodistas Siempre están las que se quejan porque no debería haber ganado Fulana, tuve que ganarme Eso existe siempre Ahora, esto que estamos viendo Sobrepasa cualquier límite Esto no lo vi nunca Que estén desfilando en la sala de reuniones de la Junta Municipal Y que los concejales Y que los concejales estén babeando Porque una de las chicas Eso Le grita al concejal Secate la baba ¡Puerco! Incluso le escuchamos a Belén que decía Que también decían obscenidades cuando ellas pasaban Y evidentemente se sentían incómodas Yo digo ahora una cosa ¿Por qué en ese momento no se quejan? ¿Sabes por qué, Maga? Antes de pasar por el certamen Ahora me parece que ya es tarde, ¿verdad? Pero yo creo que ellas se podrían manifestar también Y decir, por favor, necesitamos que nos respeten ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? A Belén lo que no le gustó es porque ella no ganó, pues, Quique Ese es el problema Ahora sale a decir todo esto porque ahora son vulgaridades Ahora son obscenidades Pero en ese momento se moría porque le elijan a la ganadora Pero no pasó Pero eso pasa siempre, Pati Mientras estás en competencia Mientras estás en competencia Pero para qué pico participar luego para empezar Obviamente esto está súper mal Pero para qué pico participar si te molesta ser tratada como un objeto Y si estás participando en un certamen Para eso es Se supone que es un certamen serio también Pero uno no sabe que va a ser humillada o tratada o cosificada Yo pregunto una cosa Cuando todas las candidatas Estaban todavía pugnando por la corona En igualdad de condiciones Yo creo que todas ya sabían que la ganadora era funcionaria Yo creo que todas ya sabían probablemente Que estaban realizando un desfile en la junta municipal Que quizás no estaba bien eso Por eso Pero igual se la bancaban porque querían ganar, ¿verdad? Ahora, una vez que ganó otra Y bueno, vinieron los palos de todos lados Sí, Carlito Moción de orden en la sala de lesiones, por favor Pues ya Slack ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!